¿Qué onda people? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal, la nueva Revolución de El Salvador. Bueno, lo que yo les venía diciendo ya hace un par de meses, de que se va a poner una reelección indefinida a Bukele. Aquí podemos ver cómo Félix Ulloa ya empieza a trabajar esa idea. Y dice Ulloa, ve posible reelección indefinida con una reforma constitucional acordada por la actual legislatura. Entonces, de todo esto ya lo sabe la Asamblea Legislativa. Y ellos pueden hacerlo porque este momento es un momento único. Ellos controlan, hacen esto. La segunda Asamblea Legislativa, que son ellos también, van a aprobarla. Y en la tercera ya estuvo. Todo esto se va a hacer una completa realidad. Así que, básicamente, la reelección indefinida ya está y va a ser un hecho. Pero lo que me llama la atención, de hecho aquí está Ulloa, ve posible reelección indefinida como una reforma constitucional. Ahora, fíjense ustedes que, por el contrario, lo que dice el señor Ernesto Castro lo tenemos aquí abajo. Él dice que no sabe de nada, de nada, de nada, de nada de lo que es nada. Escuchemos. La verdad es que es bien interesante porque hay mucha gente, incluso de la oposición, hablando sobre reformas constitucionales. Entiendo de que en el país, pues hay muchas personas, muchos ciudadanos, muchos salvadoreños, tanto aquí en el país como afuera del país también están hablando de esas reformas. Como yo lo he dicho y lo digo con toda la sinceridad del mundo, hasta el día de ahora todavía nosotros no hemos evaluado eso. Como te decía al principio, nos llama mucho la atención que han puesto ese tema como un tema principal en la coyuntura durante varias semanas atrás. Pero hoy por hoy nosotros en la Asamblea Legislativa todavía no estamos evaluando eso. Probablemente si el pueblo salvadoreño quiere que lo evaluemos, lo haremos. Pero a este día, a esta fecha, pues aún todavía no lo hemos seguido. Ok, vos te vas a creer esto realmente. Vuelven a hacer la misma estrategia. Yo ya te había hablado de ella. Lo que sucede es que diseminan la propaganda y hacen que a las personas le quede enquistada la idea que ellos quieren. Y después que la gente supuestamente empiece a decir que ellos son los que están pidiendo. Pero, brother, es que aquí estamos ante un lavado de cerebro a los años 30, 40 de los hitlerianos. Imagínate, la ocurrencia es de Bukele, seguramente, y de su equipo, el presidente, de que él quiere ser reelecto indefinidamente. Entonces se ve mal decir yo quiero ser reelecto. No, van a ocupar el mismo truco. A Walter Engua, a Romeo Lemus y el séquito de la fauna de los youtubers que empiecen a vender la idea. Luego que el pueblo la repita la idea y luego la gente que trabaja para el gobierno, desde sus plataformas de Twitter, empezar a crear cuentas fantasmas y decir reelección indefinida, reelección indefinida. Y luego van a decir la gente, el pueblo es el que pide reelección indefinida. Y luego dicen ayer, bueno, pues ya si quieren que yo sea reelecto, está bien, les voy a dar la oportunidad, me voy a inscribir de nuevo. Entonces simulan que es el pueblo el que le nace. Pero realmente todo esto es un plan mentalmente estratégico desde ahí, desde Capres. Prácticamente estamos ante un MK Ultra de Control Mine, se le dice en inglés. Entonces, brother, ahí está. ¿Usted cree que ellos no saben nada? Obviamente ellos saben. Lo que pasa es que van a esperar el momento preciso antes que termine. Miren, ya estamos abril. Ok, casi que vamos, sí, prácticamente ya estamos en abril, mayo. Dos meses les quedan para hacer esto. Ahorita no saben nada y van a ver cómo rapidito van a ir a apretar el botón, apoyar el botón, rapidito. Así que vamos a ver qué es lo que nos trae. Y tenemos esos dos versos. Ulloa, por un lado dice que sí, que eso se va a meter. Y por otro lado, aquel dice que no sabe nada. Típico. Pero bueno, brother, ahí se lo dejo. ¿Usted qué cree? Yo creo que esto ya no es sano para el país, que una persona se esté prolongando tanto tiempo. Creo que necesitamos una alternancia de personas. Y no veo bien que Bukele quiera ser como Vladimir Putin, Hugo Chávez, Maduro o Castro. Pero por allá es donde se va. Pero bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Muchas gracias por todo. Hasta pronto.